Quiero iniciar mencionando que para mí fue muy emocionante y un gran honor recibir la invitación para hablar en este día tan especial. Y es muy importante porque casi siempre son los adultos los que dicen los discursos. Mi papi me llama cariñosamente, semilla, y al preguntarle la razón, me explicó que yo tengo la capacidad de construir un país diferente, uno en el que se respeten y valoren a los animales humanos y no humanos y los ecosistemas en que habitamos, lejos de la barbarie, el dolor, la violencia y la desigualdad. Pero además me aclaró que las semillas luego de ser sembradas se deben cuidar, regar, abonar y proteger y que todo ello debe hacerse en el presente, en el ahora. Porque si simplemente creemos que nosotros los niños somos el futuro, pero no trabajamos en el presente para que ese futuro se haga realidad, perderíamos una gran oportunidad. Mis padres me enseñaron el amor, la compasión, la empatía y el respeto por todas las formas de vida. Y es por eso que el colectivo del que hago parte se llama Biófilos, que significa amantes de la vida. Y junto a otros niños y niñas, llevamos varios años sembrando y viendo crecer esas semillas que hoy son árboles y que nos ayudan con su sombra desde los cerros orientales y otras zonas de Bogotá y del país. Quiero aprovechar la invitación y el micrófono para los agradecimientos correspondientes por este gran logro que hoy celebramos. Sé que no me es posible nombrarlos a todos, pero aquí van algunos. Hace más de cuatro años conocí a una mujer que me ha inspirado mucho en lo que hago desde Biófilos y ella es Natalia Parra. Porque desde que la conocí, vi en ella el amor por los animales y todo lo que hace día a día por ellos. Gracias por hacerme parte no solo de tu vida, sino también por permitirme aportar en el Consejo Asesor de Niños y Niñas del IDEPIVA. Muchas gracias también a todos esos profes que tuve en los pasillos del Congreso de Plataforma Alto. De Colombia Sin Toreo. Y muchas otras personas y colectivos, por ser ejemplo de lucha, de resistencia y sobre todo de amor por los animales. También quiero agradecer a otros que estuvieron llorando entre abrazos por ahí con nosotros. Los representantes Alejandro García y Juan Carlos Lozada. Que jornada tras jornada hicieron todo lo posible por la aprobación de la ley. Y por supuesto, no estaríamos aquí sin todo el trabajo, sudor y lágrimas que aportó la senadora autora del proyecto de ley, Esmeralda Hernández. Gracias por asumir el reto de defender la vida de los animales, por escuchar su voz y hacerla escuchar de muchos otros. Y permitirme hacer parte de este momento histórico para el país. En un mundo de influencers hay personajes que pueden marcar nuestras vidas. Vicepresidenta Francia Márquez. Has inspirado a muchas niñas y mujeres que vemos en ti un símbolo de paz y de lucha. Demostrando que es posible tejer en comunidades redes de esperanza y transformación social. Y ya para cerrar, muchas gracias Presidente Gustavo Petro. El año pasado te escribí para saludarte y contarte un poco sobre mis proyectos. Pero luego con un calfecito lo charlamos con más calma. Gracias por darnos la alegría inmensa de sancionar la ley que tanto estábamos anhelando. Por cumplir con la premisa de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Porque hoy lo estamos logrando. Demostrando que este no solo es un gobierno de la gente de a pie, sino también un gobierno para los animales. A todos ustedes, gracias por hacer posible hoy en Colombia decir con mucho orgullo, no más olé. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.